Música Leí recientemente un sermón de un pastor que me llamó la atención porque empezaba haciendo dos preguntas La primera, una pregunta sencilla ¿Eres tú un discípulo de Cristo? Yo creo que la respuesta es obvia para la mayoría de nosotros que estamos un domingo en la noche en una iglesia adorando a Dios Lo más seguro que vamos a decir que sí, que hemos venido a los pies de Cristo en arrepentimiento de nuestros pecados y confiando en Él como nuestro único Salvador Y aunque no lo seguimos a la perfección, verdad, porque todavía no hemos sido glorificados El objetivo de nuestras vidas es vivir para su gloria siendo obedientes a Él, amén Pero había una segunda pregunta Y es la siguiente ¿Estás tú disipulando a otros? ¿Estás tú ayudando a otros a seguir a Jesús? ¿Estás tú ayudando a otros a crecer en la gracia y el conocimiento de Jesucristo? ¿Sí o no? Mark Dever define al discipulado como hacer bien de una manera consciente o deliberada a una persona para que se parezca más a Cristo Entonces, si nosotros somos discípulos, somos seguidores de Jesús, que queremos ser obedientes a Él Debemos o deberíamos estar cumpliendo lo que nos dice Mateo 28-29 en la Gran Comisión Id pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo La pregunta mía es ¿Por qué muchos de nosotros quizás decimos que no a la segunda pregunta? ¿Es que entendemos que el discipulado es una obra de los pastores y de los misioneros y nosotros no tenemos nada que ver con eso? Todos nosotros hemos recibido dones espirituales que deben ser utilizados para servir a Jesucristo Y todos, todos nosotros, todos los que estamos aquí, que somos seguidores de Cristo, debemos disipular a otros Nosotros somos una comunidad de discípulos de Jesús, que hacen discípulos de Jesús, que ministramos la palabra en dependencia del Espíritu Santo Esa es nuestra misión Ahora quizás para muchos de nosotros, mis amados hermanos, eso es un eslogan que está puesto en muchas paredes de la iglesia y en la página también nuestra, de nuestra iglesia Porque entendemos quizás que el discipulado es un programa, es algo que debemos implementar en nuestra iglesia Pero el discipular a otros es un estilo de vida, un estilo de vida que debe permear la cultura de nuestra iglesia Donde cada uno de los miembros de la iglesia, digame bien, cada uno de los miembros de la iglesia debe estar ayudando a otros a ser como Cristo Y esto comienza en nuestros hogares con padres que evangelizan y disciplinan a sus hijos Y eso debe extenderse a toda la iglesia donde nos estamos ayudando los unos a los otros a crecer en piedad Y esta noche queremos ver algunos principios en ese texto de Primera de los Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 1 al 12 Para que veamos lo que es un discipulado efectivo Porque quizás muchos de nosotros no estamos apercibidos de la enseñanza bíblica de ese discipulado Y quiero pedirle que por favor me acompañen a Primera de los Tesalonicenses o a los Tesalonicenses, capítulo 2 Para que veamos lo que es un discipulado efectivo conforme a la palabra de Dios El apóstol Pablo había estado predicando la palabra junto con sus colaboradores Habían llevado el evangelio allí a Tesalónica, allí se había fundado una iglesia, hubo conversiones Pero en este capítulo 2 se nos enseña como esa iglesia fue nutrida por ese pastorado de Pablo Y del equipo que estaba con él, lo cual ayudó a la iglesia a crecer firme en la fe Y aunque el pastor Erisifrido leyó el texto, yo quiero leerlo nuevamente Porque vosotros mismos sabéis hermanos, que nuestra visita a vosotros no fue en vano Sino que después de haber sufrido y sido maltratados en Filipo Como sabéis, tuvimos el valor, confiados en nuestro Dios, de hablaros el evangelio de Dios En medio de mucha oposición, pues nuestra exhortación no procede de error ni de impureza Ni es con engaño, sino que así como hemos sido aprobados por Dios para que se nos confiara el evangelio Así hablamos, no como agradando a los hombres, sino a Dios que examina nuestros corazones Porque como sabéis, nunca fuimos a vosotros con palabras lisonjeras ni con pretexto para lucrar Dios es testigo, ni buscando gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros Aunque como apóstoles de Cristo hubiéramos podido imponer nuestra autoridad Más bien demostramos ser benignos entre vosotros como una madre que cría con ternura a sus propios hijos Teniendo así un gran afecto por vosotros Nos hemos complacido en impartiros no solo el evangelio de Dios Sino también nuestras propias vidas, pues llegasteis a sernos muy amados Y yo quiero darles en inicio tres principios que quiero que no se nos olvide después del mensaje El primero es que un discipulado efectivo está fundamentado en la proclamación del evangelio de Jesucristo Si ustedes van conmigo al capítulo 1, versículo 5 de 1 a los tesalonicenses Vemos como Pablo dice que había estado entre ellos con el evangelio y el efecto que había tenido Pues nuestro evangelio no vino a vosotros solamente en palabras sino también en poder y en el Espíritu Santo Y con plena convicción, como sabéis que clase de personas demostramos ser entre vosotros por amor a vosotros Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor Habiendo recibido que la palabra en medio de mucha tribulación con el gozo del Espíritu Santo De manera que llegasteis a ser un ejemplo para todos los creyentes en Macedonia y en Acaya Porque saliendo de vosotros la palabra del Señor ha resonado No solo en Macedonia y en Acaya sino que también por todas partes Vuestra fe en Dios se ha divulgado de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada Pues ellos mismos cuentan acerca de nosotros, de la acogida que tuvimos de parte de vosotros Y como os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero Y esperar de los cielos a su Hijo al cual resucitó de entre los muertos Es decir a Jesús quien nos libra de la ira venidera Un discipulado efectivo se fundamenta en la proclamación del mensaje del Evangelio de Dios Y aquí en el capítulo 2 en el versículo 2 se nos dice Sino que después de haber sufrido y sido maltratados en Filipos Como sabéis tuvimos el valor confiados en nuestro Dios ¿De qué? De hablaros el Evangelio de Dios en medio de mucha oposición En los versículos 4, 8 y 9 también se nos habla de como Pablo les ministró el Evangelio Y fíjense lo que él dice, el Evangelio de Dios, el Evangelio que proviene de él Las buenas nuevas de salvación, las buenas nuevas del mensaje De lo que Dios ha hecho para redimir a los pecadores a través de su gracia y por su Hijo Jesucristo Entonces si nosotros queremos ser discipuladores efectivos Lo primero que tenemos que estar es fundamentados en el Evangelio En ese mensaje que también vemos en 1 Corintios capítulo 15 versículo 1 al 4 Como dice Pablo Ahora os hago saber hermanos el Evangelio que os prediqué El cual también recibisteis en el cual también estáis firmes Por el cual también sois salvos si retenéis la palabra que os prediqué A no ser que hayáis creído en vano Porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras Que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras Ese Evangelio que nos dice que somos salvos del juicio de Dios Solamente por gracia, por medio de la fe en Cristo Ese es un fundamento vital en nuestro proceso de discipulado La buena noticia para todos los pecadores De que Dios promete perdonar todos nuestros pecados Todos los pecados de aquellos que se arrepienten De los pecados, de sus pecados y confían en Cristo para salvación No podemos fundamentarnos en ningún otro principio Ninguna otra zapata Pablo le predicó ese Evangelio a los tesalonicenses Ellos se volvieron de sus ídolos a Dios Y estaban esperando el regreso de Jesucristo Y eso había sido un testimonio para todas las personas alrededor Lo segundo es que la motivación que debemos tener Para un discipulado efectivo es amor por las personas Y Pablo lo ilustra aquí como el amor de una madre por sus hijos Yo quiero que ustedes vayan conmigo a los versículos 7 y 8 Versículos 7 y 8 del capítulo 2 ¿Qué dice Pablo? Pablo nos está presentando aquí la imagen de una madre Que cuando está lactando sostiene a su bebé con ternura a su lado Protegiendo a ese bebé de todo daño Mis hermanos los que tenemos hijos sabemos Lo delicado que es criar un bebé Es una bendición de Dios tener su bebé, tener sus hijos Pero también hay inconvenientes Te despiertan a medianoche gritando porque tienen hambre Porque no se sienten bien, porque ya durmieron lo suficiente Y no tienen con quien jugar y quieren que tú le hagas caso Ensucian los pañales, te vomitan Ellos requieren mucha atención, mucho tiempo, mucha energía Y Pablo dice que ellos con sacrificio o él con sacrificio Los había cuidado, que él había tenido paciencia con ellos Mis hermanos, un discipulado efectivo no está basado solamente en el evangelio Sino que nuestra motivación, óyeme bien Debe ser nuestro amor por las personas Debemos estar dispuestos a tener el amor de madres Y estar dispuestos a dar nuestras vidas por ellas Nosotros no somos unos técnicos Nosotros no somos unos profesionales Nosotros somos creyentes Somos hermanos que estamos trabajando con otros hermanos Y nosotros tenemos que trabajar en desarrollar ese amor en nuestras vidas Cuando las personas saben que nosotros los amamos Que nosotros nos interesamos en ellos Es más fácil que escuchen el evangelio de Jesucristo Y el amor de Pablo por esos hermanos era algo evidente Por eso en el capítulo 12 Él dice ustedes saben Ustedes son testigos de mi testimonio Ustedes son testigos de mi amor por vosotros Fíjense lo que dice en el versículo 8 Teniendo así un gran afecto por vosotros Nos hemos complacido en impartiros No solo el evangelio de Dios Repito Sino también nuestras propias vidas Pablo está diciendo que él estaba dispuesto A morir por ellos Aquí hemos visto que el amor que él sentía por ellos Era el amor de una madre por sus hijos Y así nosotros debemos estar dispuestos A sacrificarnos por los demás A sacrificar nuestro tiempo A sacrificar nuestros recursos Mis amados debemos estar dispuestos Oiganme bien A complicarnos la vida Por amor a los demás Pero debemos saber Que ese amor los va a ayudar a crecer Nosotros tenemos un llamado a dar No solamente a recibir Nosotros tenemos un llamado a compartir nuestras vidas A compartir nuestras almas Que es lo que dice el texto Y parte de compartir nuestras vidas No solamente es servir y sacrificarnos por los demás Es también ser abiertos Ser transparentes Ser vulnerables en la medida de lo posible Cuando hablamos con alguien con el cual A quien estamos disipulando Hablando de nuestras luchas De nuestras debilidades No debemos tratar de presentar una imagen De quienes no somos realmente Un disipulado efectivo Se basa en la proclamación del evangelio Motivado por amor a las personas Con el propósito de agradar y glorificar a Dios En nuestras vidas En la vida de ambas personas Por eso el tercer principio es Que la meta de un disipulado efectivo Es agradar a Dios Quien examina nuestros corazones Versículo 4 Sino que así como hemos sido aprobados por Dios Para que se nos confiara el evangelio Así hablamos No como agradando a los hombres Sino a Dios Que examina nuestros corazones El mensaje El evangelio Mi motivación Amor por los demás Ternura La disposición de sacrificar Mi vida por los demás Mi propósito Agradar y glorificar a Dios Quien está Mirando mi corazón Hermanos Si nosotros tuviésemos Ese sentido de responsabilidad Ante Dios Que tenía Pablo Ante el Dios omnisciente Quien conoce nuestro corazón Nuestras emociones Nuestros corazones Nuestros pensamientos Nuestra voluntad Nuestra vida Nosotros actuáramos de manera diferente Pablo estaba Enfocado En agradar y glorificar a Dios Desde lo más profundo De su corazón Él sabía que debía Proclamar La palabra de Dios Por amor A esas personas Para agradar Y glorificar A Dios No a los hombres Cuando en Gálatas Se estaba anunciando Un evangelio Diferente Pablo les dice En el capítulo 1 Versículo 9 A los Gálatas Como hemos dicho antes También repito ahora Si alguno os anuncia Un evangelio contrario Al que recibisteis Sea anatema Porque Busco ahora el favor De los hombres O el de Dios O me esfuerzo Por agradar a los hombres Si yo todavía Estuviera tratando De agradar a los hombres No sería Siervo de Cristo Y en el versículo 6 Él dice Yo no estaba buscando Gloria de hombres Ni de vosotros Ni de otros Aunque como apóstoles De Cristo Hubiéramos podido Imponer Nuestra autoridad Eso es lo que Pablo estaba buscando No era hacerle Una pantalla A las personas No era hacerle Un bulto En voz dominicano No Él quería Agradar A Dios Él no quería Que dijeran Wow Que gran discipulador Pablo Que gran predicador Cuanta ternura Tiene Cuanto amor Y lo estuvieran Alabando a él El texto Nos da la idea De que él No acostumbraba A estar buscando Elogios Recompensas Reconocimiento Y prestigio Ni de los tesalonicenses Ni de nadie más Mis hermanos Nosotros hacemos Lo que hacemos Para la gloria De Dios La única gloria Que Pablo estaba buscando Era la gloria Eterna Él no estaba Como veremos más adelante En el ministerio Por ambiciones personales Dios lo había llamado Dios lo había preparado Y lo había ubicado allí Y él estaba haciendo Lo que Dios Le mandó hacer No buscando Elogios humanos Su motivación Servir al Dios Todopoderoso Servir al Dios Omnisciente ¿Por qué? Porque él sabía Óyeme bien Él sabía Que él era un administrador De los misterios de Dios Y que estaba llamado A servir Con fidelidad Por eso en primera Los corintios 4 Él dice Que todo hombre Nos considere De esta manera Como superestrella Como superhéroe Como el super Pablo No Como servidores De Cristo Y administradores De los misterios De Dios Y dice Ahora bien Se requiere Que cada uno De los administradores Sea hallado Fiel Y dice En el versículo 5 Por tanto No juzguéis Antes de tiempo Si no esperad Hasta que el Señor Venga El cual sacará La luz Las cosas ocultas En las tinieblas Y también pondrá De manifiesto Los designios De los corazones Y entonces Cada uno Recibirá Su alabanza De parte De Dios Él quería Ministrar Pero con limpieza De corazón Él buscaba Agradar A Dios Sobre toda La cosa Lo cual No dice Que no quisiera Agradar A los hombres O sea Que él no era Insensible Con las personas Porque como hemos Visto Él era Como una madre Con la ternura De una madre Trataba a las personas Pablo no era un hombre Que estaba Ofendiendo Innecesariamente A los demás Él le hablaba Con gracia Pero detrás De sus acciones Estaba La gloria De Dios Yo dije al principio Que yo quería dar Tres Al principio Dije que quería dar Tres principios Valga la redundancia Que yo he Sintetizado En esta proposición Que le dije a ustedes Y les decía Que si se aprenden Esta proposición Yo estoy contento Porque vamos a Salir a disipular así Un disipulado Efectivo Se basa en la Proclamación Del evangelio Lo hemos visto Motivado Por amor A las personas Con el propósito De agradar Y glorificar A Dios En nuestras Vidas Ahora para nosotros Glorificar a Dios En nuestras vidas Tenemos que trabajar Con nuestros corazones Hermanos 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 Nosotros somos Pantallosos Nos gusta Que los demás Nos vean En acción Nos gusta Que los demás Nos digan Lo bien Que estamos Haciendo Las cosas Y podemos Estar En una situación Difícil Y muchas veces No todos No todos Quizás solo Algunos De nosotros Queremos dar La imagen De que estamos Siempre en victoria Quizás Pero nosotros Podemos engañar A los demás Exteriormente Pero no podemos Engañar a Dios Tú puedes ser Un súper Hombre de Dios En la iglesia Ante los ojos De los hermanos Súper piadoso Puedes predicar El evangelio Con mucha elocuencia Puedes hablar Muy bien En el discipulado Y ser Un evangelista Y quizás Nadie sabe Que tú en privado Estás mirando Pornografía O albergando Deseos impuros Nadie lo sabe Pero Dios lo ve Dios sabe Lo que hay en tu corazón Pablo dice Que él había sido Aprobado por Dios Para que se le confiara El evangelio Y él estaba Refiriendo a su corazón Delante de Dios Pablo no era perfecto Pablo era como tú y yo Sujeto a pasiones Sujeto a deseos Pero él Confisaba Sus pecados En la presencia de Dios Eso es lo que nosotros Debemos hacer Tener una limpia Conciencia Como él dijo Ante Félix Ante Dios Y ante los hombres Él dice Por lo tanto Yo también me esfuerzo Por conservar siempre Una conciencia Irreprensible Delante de Dios Y delante de los hombres ¿Qué significa esto? Confesar todo pecado Conocido Ir donde aquellas personas Contra las cuales Hemos pecado Y pedir perdón Y hacer el propósito De agradar A Dios En nuestras vidas Hacer el propósito De andar Como es digno Agradándole en todo Dando fruto En toda buena obra Y creciendo En el conocimiento De Dios Nuestra meta ¿Qué paso debemos dar? Confesar nuestro pecado En la presencia de Dios Y entonces Empezar a caminar Como Dios quiere Que caminemos Vamos a empezar Un nuevo año Debemos hacer Nuevos propósitos Y eso es parte De la misión De nuestra iglesia Eso es parte De la misión De todos cristianos Predicar el evangelio Hacer discípulos Semejantes a Cristo Que a su vez Hagan discípulos Semejantes a Cristo Pero todo esto Debe estar basado En la proclamación Del evangelio Motivado por el amor A las personas Con el propósito De agradar Y glorificar a Dios En nuestras vidas Entonces En cuarto lugar Pablo nos dice La forma Como nosotros Agradamos a Dios Yo he dado Tres encabezados Hasta aquí Que están resumidos En la proposición Que les he dado El discipulado efectivo Se fundamenta En que En la proclamación De que Del evangelio En segundo lugar La motivación Para un discipulado efectivo Debe ser Que la gente Me vean a mi Debe ser el amor Por las personas El deseo De entregar mi vida Para yo servir A los demás Porque tengo el ejemplo De Cristo El ejemplo De lo que Pablo Me dice Que él tenía La ternura De una madre Y nosotros Entendemos Lo que es Esa ternura Y en tercer lugar Para agradar Y glorificar A Dios Quien examina Nuestros corazones Amén Yo quiero que veamos Ahora más brevemente En el texto Como agradamos a Dios Como se dio Pablo A sí mismo Como Yo puedo Tener Un discipulado Efectivo Lo primero Que Pablo hizo Fue soportar Las pruebas Con gozo Vayan al capítulo 2 Versículos 1 y 2 De Primera Los tesalonicenses Porque vosotros mismos Sabéis hermanos Que nuestra visita A vosotros No fue en vano Sino que después De haber sufrido Y sido maltratados En Filipo Como sabéis Tuvimos el valor Confiados en nuestro Dios De hablaros El evangelio de Dios En medio de mucha Oposición Antes de ir a Tesalónica En Filipo Sabemos Lo que había pasado A Pablo Lo habían Tomado Junto con Silas Lo habían azotado Lo habían echado En la cárcel Lo habían puesto En el cepo Y aquí En el capítulo 2 Versículo 2 Pablo nos dice Después de haber Sufrido Y sido maltratados En Filipo Nos da dos palabras Que expresan Lo que ellos padecieron Ellos sufrieron Fueron tratados Brutalmente Azote Fue lo que le dieron Los pies Asegurados En un cepo Y no como ustedes Ven en la película Que le ponen Una cadenita Bien ancha Era un cepo Apretado Los acusaron Falsamente Los castigaron Ilegalmente Y también dice Que fueron maltratados Eso fue una vergüenza Pública Fue un abuso Legal Lo juzgaron Injustamente Lo mandan A prisión Y ellos no habían Cometido Ningún crimen Ellos fueron tratados De una manera Insultante Escandalosa Mi hermano Que tu harías Si tu pasas Una situación así Bueno déjame Descansar Por unos cuantos meses Déjame yo guardarme Por unos cuantos meses Para yo recuperarme Pablo no hizo eso Pablo Después de haber Experimentado El va a Tesalónica Y allí en Tesalónica Había sido acusado Falsamente De traición Y había sido Atacado Injustamente Por una turba Y que hicieron Pablo Y el equipo De colaboradores Predicaron El Evangelio A pesar de la oposición Que encontraron No dijeron Que injusto Señor Eso no puede ser Vamos a dejar De predicar Para cuidar Nuestras vidas Vamos a dejar De predicar Hasta que recibamos Un mejor trato No siguieron Siguieron predicando El Evangelio Con gozo Ellos pasaron Todo esto Porque Por amor Al Señor Por amor A los hermanos Por amor A los elegidos Para hacerle De bendición A ellos Porque estaban Conscientes Mis amados Y eso es lo que Nosotros también Debemos estar conscientes De que estamos En medio De una guerra Espiritual Y debemos Prepararnos Para recibir Oposición Y crítica De afuera Del mundo Pero también De adentro Ustedes saben Que muchas veces Uno recibe Más oposición De adentro Que de afuera Porque que está afuera No le importa Lo que pasa en la iglesia A veces Uno recibe Más oposición De los hermanos Y debemos Estar conscientes De esto Hay hermanos Que son muy sensibles Hay hermanos Que se ofenden Muy fácilmente Hay hermanos Que no se juntan Con todo el mundo Hay hermanos Que no Dicen No fulano No soy murmurador O ella es muy chismosa O es muy conflictiva Yo no la voy a disipular Yo no voy a estar Junto con esa persona En un disipulado personal Ni en un grupo pequeño Pero Dios no te puso En este cuerpo Por casualidad La casualidad La chepa No existe para Dios Dios te puso aquí Para que tú hicieras La obra Para la cual Él te encomendó Conforme a los dones Que te dio Para que proclamaras El evangelio Por amor A los hermanos Para la gloria De Dios Ay a mi no me gusta El hermano tal O el grupo tal Porque yo no tengo Amigos míos ahí No me gusta Su forma de ser Hay hermanos Que yo no conozco Y no Yo no voy a estar En ese grupo Pero nosotros Estamos unidos Espiritualmente Esto no es un club social Mis hermanos Todos nosotros Tenemos amigos Con los cuales Nos relacionamos Con los cuales hablamos Con los cuales salimos Amén Que bueno Y tenemos intimidad Amigos de mucho cariño De muchos años Pero esto no es un club social Aquí lo que nos une a nosotros Es algo espiritual Es la sangre de Jesucristo Y estamos llamados A amarlos Con el amor de Cristo Y buscar Que crezcan A la imagen de Cristo Si Cristo pensara Como nosotros Con tanta ñoñería Él no hubiera bajado Del cielo A buscarnos Si Pablo Sila Timoteo Pensaran como nosotros Después de esos Golpes que le dieron En Filipo Se hubieran ido Para su casa Yo me hubiera ido Yo tengo que ser sincero Yo no sigo por ahí Al primer palo Que me dijeron Pero viendo este texto Mis hermanos Y viendo que el discipulado Que tenemos que hacer Se basa en la proclamación Del evangelio Lo voy a repetir Como mil veces Hasta que se lo aprendan Motivado por amor A la persona Con el propósito De agradar Y glorificar a Dios En nuestra vida Eso es lo que Nos mantiene Adelante Mi hermano Tú no hubieras estado En el grupo De los doce discípulos Yo porque no tengo tiempo Para describir El carácter De los doce discípulos Señores Si fuéramos a hablar De caracteres Con el debido respeto Eso era una olla De grillo Con el debido respeto Caracteres diferentes Impulsivos El que quería Controlarlo todo El que opinaba rápido El uno que era Un terrorista Dificilísimo Tú te hubieras salido Tú vas a decir Por lo mío Y vas a estar Con los otros No yo me voy Señor déjame Eso es lo que Tú hubieras hecho Pablo sale De Filipo Caballo Bote Carretera Peligro Llegan a Tesalónica Y tú no puedes Ir a Villamella A predicarle a un hermano Ni puedes estar En un grupo pequeño Mira toda la distancia Que corrió Pablo No yo no puedo estar En el grupo pequeño Ni puedo disipularte A ti Porque yo a las seis De la mañana Es que hago ejercicio Y no está malo Hacer ejercicio Pero tú debes Poner las cosas En la justa balanza Hay actividades Sociales Laborales Que no podemos Evitar Pero hay muchas Actividades sociales Deportivas Laborales Que no son Prioritarias Tú estás amando A los hermanos Tú quieres sacrificar Tu vida Tú quieres buscar La gloria de Dios Eso fue lo que ellos hicieron Yo no te digo Que esté mal Lo que tú estás haciendo Lo que te digo Es que Yo te exhorto En amor A que analices Tus motivaciones Y metas Para ver si hay algo Que debas dejar De cumplir Para cumplir O algo que debas dejar De hacer Para cumplir Con el mandato De hacer discípulos Semejantes a Cristo ¿Qué estamos viendo nosotros? Bueno la forma De llevar a cabo Ese discipulado Que glorifica a Dios Lo primero Soporta la prueba Con gozo En segundo lugar Predica Enseña la sana doctrina Miren lo que dice Pablo En el versículo 3 Pues nuestra exhortación No procede de error Ni de impureza Ni es Con engaño Yo le estoy rogando Yo le estoy exhortando Mi mensaje Es verdadero Yo le estoy predicando A ustedes La verdad de Dios El evangelio Mi mensaje Es verdadero Mi enseñanza No es falsa Mi vida No es falsa Mi ministerio No es falso Yo estoy predicando La sana doctrina Yo estoy predicando La doctrina Que conduce A la salud Espiritual Yo no estoy alterando Yo no estoy cambiando La verdad de Dios Eso es lo que nosotros Debemos predicar Mis amados Y cuando lo prediquemos Es como dice un autor Espera que venga fuego Antiaéreo Porque el maligno No va a estar tranquilo Ustedes creen Que el maligno No está tranquilo Porque aquí se está Predicando la palabra De Dios En este púlpito O porque en los grupos De discipulados O porque tú estás Estudiando un evangelio Con alguno de los hermanos Que tú estás Disipulando El maligno No está tranquilo Pablo exhorta Timoteo A Tito A que prediquen La palabra Que reprendan Que exhorten A tiempo Y fuera de tiempo Porque dice Porque vendrá El tiempo Cuando no soportarán La sana doctrina Ellos van a querer Palabras que le hagan Cosquillas en el oído Van a acumular Maestros De acuerdo Con sus propios deseos Van a apartar Sus oídos De la verdad Se van a desviar Para mí Por mito Y él le dice Pero tú Sé sobrio En todas las cosas Soporta La dureza Hace el trabajo De un evangelista Cumple tu ministerio Soporta La prueba Con gozo Enseña Predica La palabra En tercer lugar Ahí mismo En el versículo 3 Fíjense que él dice Pues nuestra exhortación No procede De error Ni de impureza Cuida Tu integridad Moral Pablo No solamente Estaba comprometido Como hablamos Con predicar La verdad Él estaba comprometido Convivir Esa verdad Y por eso él dice Ese mensaje Mi vida No está fundamentada En la impureza En el tiempo de Pablo Había muchas religiones De misterio Muchas sectas Muchas perversiones Sexuales Los seguidores De esos cultos Tenían Contactos sexuales Relaciones con prostitutas En los templos Y ellos decían Que esas relaciones Los acercaba Más a Dios Decían ellos Esos falsos maestros Y esos enemigos De Pablo Lo estaban acusando De esas impurezas Como te van a acusar A ti De muchas cosas Como me van a acusar A mí Ellos decían O pensaban Que Pablo era como ellos O querían desacreditarlo Que él estaba buscando Personas que se convirtieran Para encontrar Favores sexuales Y él dice Mira Mi exhortación No procede De impureza Ni motivos Ocultos Impuros Yo estoy hablando La verdad De Dios Yo estoy tratando De vivir Una vida De pureza Para nosotros Pruebas con gozo Para que parezca Apetitoso Para que el pescado Venga Como dice un autor Pensando que se va A comer Una Un gusano Una comida apetitosa Y resulta Que ese pescado Se convierte En la comida Una persona engañosa Óyame bien Le dice a los hombres Lo que ellos quieren Escuchar Para quedar bien Con las personas Ven algo mal En ellos Y no se lo dicen Nosotros Si vemos algo mal En las personas Con nuestra palabra Con gracia Sazonada con sal En el momento oportuno Debemos hablarlo Con el hermano Pero no podemos Dejarlo en el pecado No podemos Dejarlo en el error Nosotros no podemos Esquivar las verdades Esas duras verdades De la escritura Se van a asustar Que se van a ir Bueno Eso es lo que Dios dice Así dice el Señor Y con gracia Te lo voy a decir Pero así dice el Señor Yo no voy a jugar Con la palabra de Dios Por eso dice No fuimos a ustedes Con engaño Poniéndole un acarnado Un anzuelo En el versículo 5 Miren lo que dice Ni con palabras Lisonjeras Dice porque Como sabéis Ustedes lo saben Yo no lo estoy haciendo Bulto en buen dominicano Yo no le estoy haciendo coro Yo no lo estoy allantando Yo no lo estoy brincando Así no Palabra lisonjera No Ni con pretexto Para lucrar Dios es Testigo Yo no quiero Decirle lo que no es Para ganar su favor Yo no quiero decirle Lo que no es Para controlarlo Yo no quiero Complacerte a ti Para yo obtener Una ventaja Yo no quiero Manipular Yo no quiero eso Eso es lo que Él está diciendo aquí Yo no quiero Apelar a tu ego Yo no quiero Tocar la tecla Que yo sé Que te va a gustar a ti Cuando eso No es así Yo quiero Presentarte El evangelio Por amor a ti Porque estoy dispuesto A sacrificarme Por ti Para que tu crezcas A la imagen De Jesucristo Eso es lo que Él está diciendo Yo no lo voy a hacer Para lucrarme Yo no lo voy a hacer Para obtener Beneficio Económico Yo no lo voy a hacer Por avaricia Por codicia Yo no voy a encubrir Nada Pablo no Usó El evangelio Para encubrir Avaricia Él fue muy cuidadoso Con los asuntos De dinero Y fíjense que dice Que él trabajó Con sus manos Y dice Dios es testigo Mis amados Integridad Financiera Es lo que nosotros Debemos tener Ser honestos En nuestros tratos Financieros No hacer trampa Cuando pagamos Nuestros impuestos Si tu estás En un restaurante Y un mozo Te trae una cuenta Y se equivocó Y te está cobrando De menos No te quedes callado No te hagas Chivo loco Llámalo Dile Mire se equivocaron Aquí Y paga Lo que tienes Que pagar Dios Ha diseñado El trabajo Para que nosotros Ganemos Nuestro sustento No es con esquemas Rápido No es jugando Lotería Y esas cosas No Eso es codicia Hermanos Y la codicia Nos impide Dar generosamente Para la obra Del Señor Para tu Complacer Agradar Glorificar A Dios Para tu Disipular A otros Efectivamente Mata Tu codicia En los versículos 7 y 8 Y 9 Al 12 Pablo nos pone Dos ejemplos Que no vamos A ver Nos pone el ejemplo Que ya vimos De una madre Amorosa Y nos pone También El ejemplo De un padre Cuidadoso Quiero leer De nuevo El 7 y 8 De una madre Amorosa Que trata Con ternura Sus hijos Dice Más bien Demostramos Ser benignos Entre vosotros Como una madre Que cría Con ternura Sus propios hijos Teniendo así Un gran afecto Por vosotros Nos hemos complacido En impartiros No solo El evangelio De Dios Sino también Nuestras propias Vidas Pues llegasteis A sernos Muy amados Y ese ejemplo Debe estar Delante de nosotros Y en el versículo 9 al 12 Les pone el ejemplo De un padre Cuidadoso Porque recordáis Hermanos Miren lo que dice Nuestros trabajos Y fatiga Como trabajando De día Y de noche Para no ser carga A ninguno De vosotros Os proclamamos El evangelio De Dios Vosotros Sois testigos Y también Dios De cuan Santa Justa E irreprensiblemente Nos comportamos Con vosotros Los creyentes Así como sabéis De que manera Os exhortábamos Alentábamos E implorábamos A cada uno De vosotros Como un padre Lo haría Con sus propios hijos ¿Cuál era la finalidad Mis hermanos? Para que anduvierais Como es digno Del Dios Que os ha llamado A su reino Y a su gloria Eso es un Discipulado Efectivo Esa iglesia Prosperó A pesar De la persecución Esa iglesia Compartió El evangelio Con las personas Alrededor Su nacimiento Fue basado En la palabra De Dios Crecieron Alimentándose En la palabra De Dios Y ese es un ejemplo Digno de ser Imitado Mis hermanos Miren lo que pasa Con nosotros Y con esto concluyo Cuando nos exponemos A la palabra De Dios Es como si no cayera Un muro De 600 toneladas Encima Es o no es así O es a mi solamente A ustedes no les pasa Si o no Espera Yo me puse chivo ahora Si o no Si Pues yo soy el único malo Pero si confesamos Nuestros pecados El es fiel y justo Para perdonarnos Y limpiarnos De toda maldad Que bueno Es el Señor Si encubrimos Nuestro pecado No vamos a prosperar Pero si lo confesamos Y nos apartamos Alcanzaremos Misericordia Mis hermanos Que debemos hacer Confesar Nuestro pecado En la presencia De Dios Y hacer nuevos Compromisos Nuevas Propuestas Nuevas resoluciones A nuestras almas Para cumplir Con esa gran Comisión Que Dios Nos ha dado Y no ser Confundidos Por el maligno Dejarnos De niñerías Y poner la mira Donde la debemos poner Donde está Cristo Sentado A la diestra De Dios Y no quiero Que se le olvide Que el discipulado Efectivo A la luz De este texto Que hemos visto Se basa en la proclamación Del evangelio Motivado Por amor A las personas Con el propósito De agradar Y glorificar A Dios En nuestras vidas Mis hermanos Que ese sea Nuestro propósito Para este nuevo año Amén